Hola, yo he estado aquí y me he dado el... ¡Bravo! 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 La madre, me ha dado un momento de que estar... ¡Bravo! 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 La madre, se va a sentar en el sello. La última vez, no, 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 no. La otra vez, la otra vez... La otra vez, la otra vez, la otra vez, esta aquí y la otra vez, ya yo, me siento en el sello. Y ahora, todos los más, de la culebra, se tienen que pasar ante la persona. Y se tienen que sentar en el sello. Un cabello porque está atacado, tiene que pasar y se está hacia el sello. Todos debemos acabarse de la otra vez, ¿vale? ¿Los veis? Para bajar todas estas culebras... Y la última vez, la otra vez, la otra vez, la otra vez, la otra vez... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!